Novena a María Auxiliadora 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 Oración para todos los días Santísima Virgen María Reina de todos los santos y Madre mía designada por tu Hijo aspirante en la cruz para salvar a todos los hombres acudo a ti con amor y confianza pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos alcánzame señora mía el perdón de mis culpas un verdadero dolor de ellas luz y acierto para hacer una buena confesión de todas ellas conseguir la gracia de Dios y con tu auxilio mi eterna salvación a este fin te ofrezco todos los obsequios de esta novena que consagro a tu honor recibelos mi buena madre y haz que logre la gracia que me he propuesto pedirte en el curso de esta novena si me conviene para el bien de mi alma te pido la gracia y deseo señora mía que todo se cumpla la voluntad de Dios pero bien lo veas mi buena madre cuantas ansias y penas afligen mi corazón aprecio y apuesto auxilio a tantas necesidades mías te pido por los méritos de tus dolores sufridos al pie de la cruz cuando tu Jesús te constituyó madre y auxilio de los cristianos amén consideración día sexto en este día ofrecemos nuestra novena por todos los misioneros por aquellos sacerdotes religiosas laicos que se encuentran en tierras de misión entregando su vida por la extensión del reino oh María reina de los apóstoles toma bajo tu valiosa protección a los ministros del altar y a los miembros todos de la iglesia católica alcanzales espíritus de unión de perfecta obediencia al romano pontífice y de ardiente celo por la salvación de las almas especialmente te suplico que veles con amorosa asistencia sobre los misioneros a fin de que puedan llevar la fe de jesucristo a todos los pueblos de la tierra y formal del mundo entero un solo rebaño que conozca por jefe a tu vicario el sumo pontífice Dios te salve María llena aire de gracia en señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios mora con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia en señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios mora con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia en señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios mora con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre con los hijos y con los hijos Amén gozos la nave de San Pedro en esta mar bravía con mano fuerte guía al puerto hasta llegar sostén al gran piloto protege al Padre Santo sobre él tiende tu manto que es manto tutelar un suelo de cristiano María auxiliadora confunde a los malvados que dueños de la tierra a Cristo hacen la guerra siguiendo a Lucifer tu centro poderoso derrote las legiones ondule tus pendones triunfantes por doquier consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora que escucha con piedad cual planta delicada en la corriente mese en este mundo crece la tierna juventud oh madre no permitas que se aje tu belleza concédele pureza y amor a la virtud consuelo del cristiano María auxiliadora para el alma que te implora que escucha con piedad enséñale amorosa los místicos raudales de vida manantiales que brotan del altar condúcele al banquete de santidad venero guste del cordero que es célico manjar consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora que escucha con piedad acude en mi socorro oh virgen poderosa si pérfida me acosa maligna tentación ahuyenta del demonio el silbo traicionero servirte solo quiero te doy mi corazón consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad alábente por siempre auxilio del cristiano la lengua del humano y el alto serafín tu nombre lo repiten los encos del torrente y en alas del ambiente resuenen el confín consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad inclines en los cielos Alberto hermoso talle la palma ya en el valle inclines en también los hombres te saludan tres veces cada día y en grata melodía te dé el para bien consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad la súplica se atiende de tus fieles devotos despacha nuestros votos oh madre de bondad la gracia que te imploro otórgame clemente de dones eres fuerte y fuente de piedad consuelo del cristiano María auxiliadora para el alma que te implora escucha con piedad jamás yo yo del mundo en la extendida esfera que alguno a ti acudiera sin ver tu compasión por eso hoy a tu trono me llego con confianza pues sé que mi esperanza no encierra una ilusión consuelo del cristiano María auxiliadora para el alma que te implora escucha con piedad del cielo la vereda enséñeme cual faro feliz bajo tu amparo mi vida de pasar sin miedo a las borrascas iré cual navecilla y en la celeste orilla tu rostro a contemplar consuelo del cristiano María auxiliadora María auxiliadora tu auxilio invocará entonces confiado envuelto entre tu manto con sueño y dulce y santo en paz me dormiré con sueño y dulce y santo con sueño y dulce y santo maría auxiliadora María auxiliadora oración final María santísima madre de bondad y misericordia quien a menudo con tu patrocinio libras al pueblo cristiano de los ataques de los enemigos libra te suplicamos nuestras almas de las acometidas del demonio del mundo y de la carne y haz que podamos en todo tiempo alcanzar completa victoria sobre nuestros enemigos así sea María auxilio de los cristianos ruega por nosotros y por el mundo entero María auxilio de los cristianos ruega por nosotros y por el mundo entero María auxilio de los cristianos ruega por nosotros y por el mundo entero dame tus ojos madre para saber mirar si miro con tus ojos jamás podré pecar dame tus labios madre para poder rezar si rezo con tus labios Jesús me escuchará dame tus manos madre que quiero trabajar entonces mi trabajo valdrá una eternidad dame tu manto madre que cubra mi maldad cubierto con tu manto el cielo he de llegar dame tu cielo madre para poder gozar si tú me das el cielo jamás puedo anhelar dame a Jesús oh madre para poder amar esta será mi dicha por una eternidad de la eternidad mi no Gracias por ver el video